Guerreros Esme.blogspot.mx en entrevistas a Carlos de Buen sobre el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el Esme 31 de Enero del 2013. Noticias MBS Luis Cárdenas. Una persona que definitivamente es experta en todo este tema y que ha vivido todo este tema muy muy de cerca, es el abogado del Sindicato Mexicano de Electricistas, el licenciado Carlos de Buen, a quien me da mucho gusto saludar en esta línea telefónica. Ahora, abogado, buenas tardes. Buenas Luis, qué gusto, buenas tardes. Abogado, cuéntenos, ¿qué pasa con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ayer? ¿Cuáles son las posibilidades del sindicato en estos momentos? Bueno, a nivel nacional ya no hay otra instancia, obviamente estamos hablando de la instancia máxima, que es la Suprema Corte, desgraciadamente no se hizo acompañar del derecho ni de la razón, y resolvió, pues como resolvió. Volviendo a la pregunta, pues la instancia internacional es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con base en el pacto de San José, del que México es parte, y bueno, someter a la Comisión este asunto y luego pedirle a la Comisión que a su vez someta el caso a la Corte Interamericana. La resolución de la Corte Interamericana es obligatoria para las autoridades mexicanas en virtud del propio pacto. ¿Cuánto tardaría este proceso? Es de años, ¿no? Sí, 10 años. El caso más reciente que recuerdo es el de este señor Rosendo Radilla, y bueno, creo que fueron 6 años o alguna cosa así, no es que más. Así es que si es un proceso largo, es un proceso que, bueno, implica desgaste y todo esto como los procesos largos, y por lo tanto hay que tomar una decisión. Primero, diría yo que a nivel sindical, a nivel del ESME, si va a recomendar o no a los 16.000 y pico, 16.599 trabajadores que no se han liquidado, pues que tomen su liquidación, yo creo que se puede tomar, es algo que hay que estudiar, independientemente de que impugnemos el acto ante la Comisión Interamericana. Y digo, se puede porque hay un plazo de precisión, y me parece, insisto, todo esto hay que estarlo a fondo, me parece que no interrumpe la presentación de la queja ante la Comisión, y por lo tanto, es un plazo de dos años concretamente, y entonces pues no podrían esperar los trabajadores hasta que se resolviera eso, y luego decir, bueno, voy a cobrar, pues esta parte mínima que me ofreció el gobierno a cambio de mis derechos laborales, ¿no? Porque si cobran la liquidación, tengo entendido, si la corte hubiera fallado en el sentido contrario al que falló abogado, los trabajadores que cobraron la liquidación no habrían tenido oportunidad de ser recontratados por la Comisión Federal de Electricidad, si ese hubiera sido el caso. A mi juicio sí hubieran podido, a mi juicio sí hubieran podido, en todo caso sí hubiera sido un tema discutible, no como lo que resolvió la corte, pero bueno, ¿a qué me refiero? Que cuando los liquida el servicio de migración y la generación de bienes de los intereses de la hacienda, las liquidaciones dicen que en virtud de que se extinguió Luz y Fuerza y que la extensión dio como consecuencia la terminación de las relaciones de trabajo, pues el trabajador acepta la liquidación. Entonces era una liquidación hecha en base al supuesto, no de una terminación voluntaria, sino de que ya no había más remedio. Este era el planteamiento que hacía el gobierno y que tristamente ahora confirma la segunda sala de la Suprema Corte. Entonces, si se hubiera mantenido como debió haber sido el amparo del Tribunal Colegiado, bueno, habíamos considerado que no hubo nunca tal extensión y por lo tanto estos convenios habrían sido bajo engaño. Yo diría que seguimos en la misma tesitura, pero ahora en el ámbito internacional. Aquí en la justicia mexicana ya no hay vuelta atrás, esto ya es cosa juzgada, como dicen ustedes, los abogados. Así es, dentro de la justicia mexicana sí es. Hay una posibilidad, una puerta que se ha abierto y a mí me llama mucho la atención porque no entiendo exactamente qué es lo que se puede llegar a negociar con la Secretaría de Gobernación. Se lo preguntaba ayer al secretario de Relaciones Exteriores del Sindicato Mexicano de Electricistas, ¿qué van a negociar con el gobierno? ¿Qué se puede negociar si ya está cerrado todo este asunto? Y por eso le quiero preguntar, abogado, dicen los abogados, dicen ustedes, ¿más vale un mal arreglo que un buen pleito? ¿Se puede negociar algo con el gobierno federal? Bueno, decimos que más vale un mal arreglo que un buen pleito siempre cuando no sea tan malo el arreglo. Sí, bueno, con el gobierno hay varias posibilidades. De hecho, hay negociaciones previas a esto. A mí me llama mucho la atención y me invita a sospechar de actitudes no muy correctas como de pronto se le da prisa a la resolución cuando en la misma corte nos hayan anticipado que tenían varios meses antes de tener un proyecto de resolución y todo esto, ¿no? Ok. Y de frente nos dicen, no, pues el día 30 se sesione, ¡bom! ¡Pah! Sale y sale con un resultado... Alguien me decía ayer, bueno, pues es que es unanimidad de votos. Bueno, sí es unanimidad de votos como era la unanimidad de votos en un tribunal colegiado. Está bien, cinco ministros tienen un nivel más alto que tres magistrados, pero tres magistrados es el nivel inmediato inferior. Es decir, no son tres improvisados que resolvieron casualmente en forma errónea los tres, ¿no? Bueno, y bueno, lo que se puede negociar, perdón, me estaba teniendo un buen tema, pues es o bien liquidaciones o inclusive la reinstalación, porque hasta donde sabemos Comisión Federal de Electricidad está prestando, mal prestando el servicio de energía eléctrica en el centro del país a base de subcontratistas y no ha contratado trabajadores propios. Y la verdad es que no hay nadie más capacitado que los propios trabajadores que venían prestando servicios antes. De entre ellos, obviamente, pues los 16.599 o número que sea, que no se han liquidado, pues tendrían que tener una lógica preferencia para ser contratados por Comisión Federal de Electricidad. Ahora, si el gobierno sigue pensando, inclusive aunque fueran contratados a partir de antigüedad cero, o negociar, en el caso habría que darles una liquidación también negociada y la recontratación, o bien aceptar que conserven su antigüedad y recontratarlos. Bueno, esto pues hoy el Estado, como gobierno federal, pues está en una situación inmejorable de fuerza, donde le puede decir al sindicato y a los trabajadores, pues tómalo o déjalo, ¿no? No sé, no sé, a lo mejor es la intención, ¿no? Sí, si se van a la Corte Internacional, que seguramente se van a ir, va a tardar seis años a por lo menos, ¿no? Más o menos un periodo de tiempo. Yo creo que sí. Yo creo que es un tiempo largo. En todo caso, quiero pensar que no menor a cuatro años, si no se esté siendo demasiado optimista. Como abogado de los trabajadores, licenciado, ¿le recomendaría sacar esta liquidación, obtener ya esta liquidación? De otra manera se pierde. Bueno, en sí, por lo menos atrevo en este momento a hacer una recomendación, que es solamente una idea. Porque tenemos que ver, primero, el procedimiento ante la Comisión, ante la Corte. Muy específicamente, el hecho de que si aceptan la liquidación, pueda suponer un peligro grave de que la Comisión rechace el caso. Y, por otro lado, el problema de si esa acción internacional interrumpiría la prescripción de dos años para ejecutar el auto de la Junta. Obviamente el amparo y esta revisión de la Corte le interrumpió. Bueno, entonces, a partir de que la Junta determine que su laudo queda firme, tienen dos años. Bueno. Y eso no interrumpe la prescripción, pues yo pensaría seriamente en la conveniencia de cobrar y seguir el pleito, ¿no? Bueno, pues, abogado Carlos de Buen, abogado del Sindicato Mexicano de Electricistas, le agradezco que me haya tomado esta llamada telefónica, abogado, y si me permite, seguimos en comunicación en el tema. Claro que sí, Luis, al contrario, muchas gracias. Un gusto estar en el noticiero. Gracias, gracias. Buenas tardes a Carlos de Buen. Enfoque Leonardo Curcio. Tengo en la línea telefónica el abogado Carlos de Buen. Licenciado, ¿cómo está? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues pedirle que le cuente, por favor, al auditorio que nos escuche en todo el país, cómo lee el fallo de la Suprema Corte. ¿Cuál es su lectura? Bueno, es un fallo que nos llena de tristeza desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista social. Es un fallo absolutamente contrario a derecho. Se sustenta en una hipótesis que nadie puede sostener razonablemente, que es que el presidente de la República es algo ajeno a la administración pública. Es decir, un ordenismo descentralizado que es parte de la administración pública. Dicen los ministros, por lo visto, porque falta leer la sentencia escrita, que el presidente de la República no es patrón de los trabajadores de Luz y Fuerza. Pero es que nosotros nunca dijimos que fuera el patrón. Dijimos que era parte de la misma administración pública que encabezaba la administración pública y que, por lo tanto, un acto del presidente, como es la extinción de Luz y Fuerza, no puede ser considerado un acto ajeno, externo, y por lo tanto causa de fuerza mayor. Entonces, el criterio de la República no se sostiene jurídicamente y la unanimidad de votos, pues significa que hubo algún argumento más fuerte que el jurídico, ¿no? ¿Tipo político, dice usted? Absolutamente. Político y económico, porque el asunto valía mucho dinero en cuanto a calares caídos y una derrota política en cuanto a la reinstalación de los trabajadores y a la recuperación del ESMED en su contrato colectivo. Esparza dice que no es una derrota política, pero le pregunto, para efectos de los trabajadores, ¿podrán acogerse o podrán pedir su liquidación ahora? Bueno, hay una parte interesante dentro de todo esto, que es algo que hay que estudiar, tomar la decisión, primero por parte del sindicato y luego cada uno de los trabajadores en individual, si se recomienda cobrar o no la liquidación, porque la siguiente instancia es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si ya se cerraron las puertas de la justicia en México, y esa sería la única posibilidad para de ahí brindar a la puerta interamericana. ¿Y ese caso lo va a llevar usted? ¿Ese caso lo va a llevar usted también? Eso será decisión del sindicato, ¿no? No se lo han planteado. Ayer lo comentamos sobre esa posibilidad, pero nunca se habló de que lo fuéramos de Iván nosotros o no. No hay por entendido que sí, pero no quiero presumirlo porque no ha habido una decisión en ese sentido, ¿no? Entiendo, entiendo. Oye, entonces van a ir al orden interna, digamos a la instancia internacional. Vamos a la instancia internacional y creo yo, es una opinión que en este momento suelto sin haber estudiado todavía esta parte del asunto, que los trabajadores podrían cobrar su liquidación y aún así ir a la instancia internacional porque es un tema de derechos humanos. Una no cancela a la otra. Creo yo que no. Eso es. Pues abogado, le agradezco mucho que haya platicado esta mañana con nosotros. Es un gran gusto, Leonardo. Que le vaya muy bien. El abogado Carlos de Buen esta mañana en enfoque, bueno, pues él llevaba este caso de la Suprema Corte de Justicia, el ESMED. Y bueno, pues ya escuchó usted hacia dónde va el tema.